¿Qué sentido tiene sufrir lo que sufrimos? 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 juntos los maestros de la humanidad que en los escritos sagrados han dejado qué pasos han dado para llegar a esa divinidad partiendo siempre de lo que nos interesa a quienes queremos cambiar de era y todo lo que nos hemos encarnado en este tiempo es porque queremos cambiar de era lo voy a decir otra vez no nos podemos hacer los desentendidos si nos hemos encarnado en este tiempo es porque queremos cambiar de era y cambiar de era no es una cosa que va a suceder no es una cosa que va a suceder es una cosa que hay que hacerla suceder y hacerla suceder yo siempre digo es un llamado en el hombro de cada uno de nosotros porque es hacerla suceder en primera persona del singular tú yo cada espectador cada oyente tiene que estar en ese lugar en el cual las profecías lo ubican a quien tuvo el privilegio de encarnarse en este tiempo los maestros nos han enseñado siempre que hay un paso particular del que depende finalmente lograr cambiar a otra era en alguna época el cambio de era significó un cambio de era de humanidad ahora es un cambio de era que se tiene que hacer en lo individual para que la humanidad cambie de era en lo particular en lo personal un cambio de era significa cosas muy concretas tales como por ejemplo lograr habitar una realidad un resultado que no lograba habitar eso significa un cambio de era es decir cada uno de nosotros es un micro cosmos de un macro cosmos que tiene que darse a nivel de la especie si cada uno de nosotros logra cambiar de era por ejemplo logra cosas que está seguro que está seguro que no puede que no sabe que no tiene con qué y hasta duda de si debe hacerlo ahí tenemos los cuatro elementos que se acumulan en ese paso 11 los grandes maestros de la historia de la humanidad nos han mostrado que de paso en paso de esos 11 pasos con los que cada humano que los siguió tocó lo divino hablamos de un cristo hablamos de un buda hablamos de un sancara hablamos de un milarepa hablamos de un huiracocha los que han logrado transformar su vida en algo que pase la barrera de lo humano a lo divino han seguido esos 11 pasos siempre nos han enseñado que hay un paso comodín el naipe del comodín en la baraja no sé si en todos lados del mundo ser un hombre igual ese naipe que este es un joker que surge en cualquier momento y toma cualquier valor ok el paso 11 es eso por eso no siempre se lo ubica en los mapas de magia como en el árbol de la vida o como en el mapa de los 11 pasos de la magia que yo pude ubicar con esos 30 años de investigación quiero ser en esto muy concreto muy claro y después abrir mucho más el tema o continuar abriéndolo el paso 11 se intermedia entre los 11 pasos por eso es un paso especial entre el 1 y el 2 intermedia el 11 entre el 2 y el 3 intermedia el 11 y así sucesivamente o sea el paso 11 se ubica cada vez que estás abriendo una etapa una cuestión nueva en tu vida que significó un avance ahí va a entrar el paso 11 hay un mito en la historia de la humanidad que es el mito que enseña el paso 11 y ese mito es no por nada el primer mito que nos llega de medio oriente a occidente en sumeria hablando del mito de gilgamesh el que quiere entender el paso 11 tiene que leer todo gilgamesh yo lo he trabajado lo he desarrollado y hasta he dado plenarios enteros sobre el mito de gilgamesh para lo cual primero hay que detonar un interés en la gente porque si uno le dice te voy a dar un plenario sobre el mito de gilgamesh de entrada no nos produce interés sin embargo esa es parte de la trampa del paso 11 gilgamesh son 11 tablillas 11 tablillas que demuestran que el protagonista gilgamesh siempre chocaba contra una misma cuestión a lo largo de las 11 tablillas y él no estaba al tanto ese es nuestro paso 11 hay algo contra lo que cada uno de nosotros igual que la humanidad choca siempre igual siempre en el mismo punto si nosotros tomamos las tres escalas posibles una vida la humanidad y el inter vidas las tres escalas posibles de lo que desde este plano de existencia podemos abarcar vemos exactamente la misma lógica y esa lógica la que acabo de ubicar una vida que vemos una de las cosas más maravillosas que nos enseña la magia es no tienes problemas en tu vida tienes un solo problema repartido en tu vida compro es un súper descuento una cosa normal cuando alguien empieza a recorrer los 11 pasos de la magia es eso en lugar de tengo un problema con el área del dinero tengo otro problema en mi pareja tengo otro problema con mis hijos tengo otro problema en mi cuerpo con mi enfermedad o con mi salud bueno en lugar de tengo un montón de problemas hay una vía que nos permite detectar cuál es la cuestión que en cada una de esas áreas arma problema esa cuestión está adentro y se vuelca afuera por eso es el 11 2 unos por eso es el paso 11 está en un lugar y en otro lugar quiero ser muy claro eso precisamente en el árbol de la vida es daat decíamos antes daat significa conocimiento en los dos sentidos el conocimiento intelectual y un conocimiento que trasciende lo intelectual porque porque el paso 11 es lo que conocemos y nos hace obstáculo por lo cual no podemos conocer más allá que eso más allá que lo conocido a lo largo de una vida que vemos que la persona rebota contra cuestiones que se las encuentran cada vez más áreas porque no reconoce contra que choca para reconocerlo la clave nos la da el mismo árbol de la vida en su paso 11 cuando a dar a la sefira 11 al paso 11 del método de la magia lo dibuja acá a la altura de la garganta esto que significa es un mensaje que tenemos que aprender a escuchar y que lo vivimos diciendo todo el día en otras culturas el paso 11 lo encarna otra persona que llamado la esfinge y la esfinge que hace trata de que no entres a un lugar valioso las esfinges se ubican por ejemplo las entradas de las pirámides las esfinges se ubican en las entradas de los templos valiosos quiere decir es un maestro que te está haciendo un guiño y te dice lo que hay detrás mío es valioso pero yo voy a tratar de que no entres porque vas a tener que renunciar a cosas que conoces y que crees que son verdad y vas a tener que acceder a una verdad superior para acceder a esto que está detrás mío en occidente el paso 11 no se representa con esfinges tampoco con el la sefiradad sino con otra figura que tiene la misma función se llama la gargola gargola garganta la etimología nos remite al mismo lugar la esfinge tiene un enigma se puede ver muy bien en el mito de edipo donde la esfinge le hace un enigma al personaje a edipo cuál es el único animal que en la mañana anda en cuatro patas a la tarde anda en dos patas a la noche anda en tres patas y cuántas más patas tiene más indefenso es y cambia de voz edipo piensa y responde el hombre a la mañana de la vida en cuatro patas después andan dos patas después con un bastón en tres patas cuántas más patas tiene más indefenso es y cambia de voz muy bien sin embargo edipo le va horrible en el mito develó el enigma que la gargola que la garganta de la esfinge le dijo pero le va horrible porque porque él no se reconoció en ese enigma estamos en los tres niveles si yo en mi vida no reconozco dónde está el paso 11 aunque yo aprenda del paso 11 sucede que en mi vida entonces lo que sucede no es lo que yo quiero que suceda necesito de velarlo en mi vida y para eso está la entrada a los 11 pasos de la magia entre el paso 1 y el 2 tengo que develar lo que me voy a encontrar en cada paso como paso 11 y que si no lo aprendo a reconocer entonces indefectiblemente antes de que yo llegue a mi resultado al paso 10 eso me vencerá y me hará rebotar para eso que necesito quiero decirlo del modo más abarcativo posible pero muy concreto en lo que se puede en un momento de entrada difícil como es querer entrar a los 11 pasos directamente hablando del paso 11 necesito hablar y escucharme lo que estoy diciendo de cada uno de los problemas empecemos por el principio esto no se resuelve pensando no es pensando ante la esfinge no es pensando ante la gárgola como voy a lograr atravesarla tengo que como pasa en el mito de dipo hablar y tengo que escucharme escuchar que a esta la clave dijimos no hay problemas hay un problema un problema que se reparte en cada área volvemos al 11 uno y uno un mismo problema en esta área yo tengo que hablar para detectar lo que se llama lo idéntico en lo diferente mira el estudio del oculto enseña que hay tres vías de entrada al oculto una vez una puerta principal y dos ventanitas la puerta principal es aprender a escuchar lo que en las palabras se oculta entendiendo que la magia es una ciencia de la palabra oculta en otro reportaje hemos hablado del tema abracadabra el patrón homínico de la magia en occidente es haberajedabar y que significa haberajedabar yo creo la realidad hablando ese es el atributo que nos enseña la magia en los once pasos y que en todas las religiones vemos que es el que aprendieron a usar los grandes iniciados una palabra tuya bastará para salvar lo que quieras no se trata de otra cosa que del logos el logos es la palabra ese es el camino a dios ok las dos ventanitas son lo idéntico en lo diferente cuando no logras escuchar lo que se oculta en una situación fíjate que tiene de idéntico y la otra ventanita es lo diferente en lo idéntico lo idéntico en lo diferente y lo diferente en lo idéntico el paso once es el que nos muestra esas dos vías yo digo bueno en mi trabajo tengo problemas con mi jefe cada vez que aparece el jefe tengo problemas ok en mi casa tengo problemas porque mis hijos no me respetan ok ya digo tengo dos problemas en mi cuerpo no puedo seguir las dietas yo me dicen las dietas y no las puedo seguir ya tengo tres problemas en el banco se están quedando con los intereses que me corresponde a mí porque me cambiaron los intereses que había dicho yo tengo cuatro problemas si yo pienso así entro en lo que se llama terreno de maya terreno de la ilusión quedo perdido en el paso once si yo escucho lo idéntico entre esos cuatro problemas veo que tengo un solo problema siempre el mismo con la autoridad en ese caso con mi jefe cuando tengo que ir yo a la lugar de autoridad ante mis hijos cuando tengo que cumplir lo que una autoridad el médico me da como dieta o el banco cambiándome lo que las autoridades dijeron que me iban a dar intereses ese es el secreto ahí está el secreto Gilgamesh nos muestra eso el mito de Gilgamesh nos muestra que Gilgamesh pasaba de paso en paso y tenía un problema siempre el mismo que nunca reconoció y ese problema que nunca reconoció al final cuando él estaba a punto de lograr su gran logro en la vida su gran logro del paso 10 su gran logro de magia le aparece otra vez y le arruina todo bueno lo idéntico en lo diferente a lo largo de una vida estamos en el primer estadio de la escala que necesitamos detectar segundo la humanidad tercero el intervidas quisiera que por favor me digas si vamos bien si se entiende si estoy hablando con claridad yo sé que estoy haciendo una extensión porque sé que aquí lo podemos hacer pero también si te parece que necesitas que ubique alguna cuestión particular de lo que estoy planteando este avisa nos programamos bien claro no perfecto José Luis de hecho cada pregunta que apenas pienso tú la vas respondiendo y no he necesitado preguntar bien buenísimo vamos en la misma frecuencia excelente mil gracias avanzamos y digo lo mismo que se muestra a nivel de una vida se muestra a nivel de la humanidad la humanidad rebota siempre contra un mismo problema estamos diciendo algo uno puede leer el periódico de esta mañana el diario de hoy y puede leer los mitos griegos y va a descubrir algo escalofriante cambia los nombres y los problemas son los mismos mis-mos ahora cambia de mitología leete los mitos nórdicos los vikingos los problemas son los mismos cambia de época cambia de cultura cambia de cualquier cuestión que quieras cambiar y vas a ver que siempre el humano no resolvió los mismos problemas la intrascendencia de la vida qué sentido tiene sufrir lo que sufrimos por qué nos pasa lo que nos pasa cuál es el sentido de estar vivos el sufrimiento interior sigue idéntico sufrimos por las mismas cosas por las que sufría en la biblia Moisés por las que sufría en la biblia el mismísimo cristo tenemos los mismos problemas que en la corte tenía este Herodes el grande tenemos uno toma esto hay hay estudios enteros realizados de que los humanos no hemos logrado aún tener un problema nuevo y creemos que tenemos resueltas un montón de cosas por la tecnología por el avance de lo que creemos que es el avance de la ciencia y todo lo que nos lograron resolver no logró resolver los problemas bases del ser humano por qué porque el ser humano sólo puede resolver sus problemas bases en forma individual no nos hemos encarnado para que la ciencia nos resuelva los problemas no nos hemos encarnado para que la política nos resuelva los problemas no nos hemos encarnado para que la religión nos resuelva los problemas y no nos hemos encarnado para que la economía nos resuelva los problemas porque cuando nos muramos y nos desencarnemos no va a haber política, religión, ciencia o economía que nos venga a resolver los problemas el humano muestra a lo largo de la humanidad chocar contra un mismo problema después si quieres podemos ver cuál es ese problema a lo largo de la humanidad representa lo mismo que a lo largo de una sola vida el paso once si la humanidad no aprende a reconocer el paso once contra el que viene chocando de época en época y de cultura en cultura pasa lo mismo que si en una vida no reconoces el paso once ¿qué sucede? explota otra vez en una nueva área y explota otra vez cuando quieres encarar algo nuevo vamos al tercer nivel de la escala descubrir que la humanidad tiene siempre un mismo problema mira, haber viajado tanto en tantas culturas en tantas situaciones tan distintas esto me permitió verlos muy bien nunca encontré una cultura que tenga un problema distinto voy a culturas que se supone que son súper primitivas en cuanto logras interactuar con ellos tienen el mismo problema que en Manhattan el tipo que está cruzando la avenida los mismos problemas ahora bien hay que entender algo muy poderoso detrás de esto en cada una de esas culturas los problemas son exactamente los mismos y la gente está tratando de resolverlos siempre con las mismas cuestiones las únicas culturas que lo han resuelto y por eso son culturas que logran un grado de desarrollo que nos parece sobrehumano son las que siguieron esos once pasos de los que estamos hablando esos pasos intervida dentro de una vida y esos pasos de la historia de la humanidad rebotan contra repeticiones que hacen que la humanidad es que trata de aprender siempre una misma lección y que por eso en la India nos dice chocamos siempre contra cuatro cuestiones vas a los toltecas te dicen chocamos siempre contra cuatro cuestiones vas a las rocas Hopi hay cuatro hombrecitos arriba que muestran el camino que choca contra lo que entró el 22 de diciembre del 2012 en la invasión del rayo de plasma digo en cada cultura te muestran siempre chocas contra cuatro cuestiones esas cuatro cuestiones a su vez en lo largo de una vida y en lo largo de la humanidad son las mismas no sé no puedo no tengo no debo la magia es no detenerte ante el no sé no detenerte ante el no puedo no detenerte ante el no tengo no detenerte ante el no debo la humanidad no va a cambiar de era si tú te sigues deteniendo ante esas cuatro cosas esas cuatro cosas que hoy encarnan los paradigmas imperantes no sé o sé la ciencia no tengo o tengo la economía no puedo o puedo el poder la política no debo o debo la religión estos cuatro están representados en todas las culturas como los cuatro bueno lo voy a decir como se lo conoce acá en occidente los cuatro jinetes del apocalipsis yo en los seminarios a la gente le muestro le propongo leer juntos el famoso capítulo 6 6 de la biblia y le muestro que acá están claramente representados así como los representan los toltecas así como lo representan en el zodíaco de Déndera en Egipto así como lo representan todas las culturas iniciáticas te advierten que esos cuatro son los cuatro jinetes del apocalipsis ok hay algo sumamente abriente de cabeza por decirlo así te abre la cabeza y es lo que sucede en magia cuando tú empiezas a transitar estos once pasos y descubres que efectivamente siempre chocas contra un mismo problema y ese problema se tiñe de no tengo no puedo no sé no debo ahí tenemos el paso once condensado en lo particular y en la humanidad pero hay un tercer nivel de escala que abre mucho la cabeza el intervidas abre mucho la cabeza o extravía mucho quiero ser muy taxativo en esto ¿por qué? porque en el medio viene lo que se ha inventado para separar a la humanidad de la nueva era como el yo no quiere cambios el yo se encarga de generar siempre articuerpos de lo que le podría traer grandes diferencias lo que voy a decir es absolutamente comprobable Cristo trajo una gran posibilidad de diferencias la humanidad inventó lo que Cristo advirtió que nunca tenía que llevarse a cabo inventó el cristianismo el cristianismo es el anticuerpo que generó la humanidad para no acceder a Cristo esto lo he ubicado lo ubico con todas las documentaciones del caso lo he escrito en mis libros lo doy en los seminarios todo lo que Cristo dijo que no hay que hacer es lo que hace la iglesia pero lo dijo explícitamente y yo tomo dos o tres referentes de entrada para que sea totalmente más allá de opiniones el tema Cristo dijo por ejemplo literalmente no llaméis padre a otro hombre en la tierra solo llama padre a Dios que es lo primero que nos pide la iglesia que le digamos al cura de turno padre y se ofende mucho si no le dices lo que Cristo pidió que no se lo diga Cristo dijo no oréis en comunidad porque el que ora en comunidad es un hipócrita eclesiastes comunidad eso significa iglesia lo mismo te puedo decir de Buda Buda pidió explícitamente no se levante una religión en mi nombre murió y a los dos siglos ya existía el budismo ok los anticuerpos de la humanidad para la nueva era se llaman la New Age la New Age es todo lo contrario a la nueva era la New Age te dice no, no hace falta el viaje interior más allá de el paso once lo que hay que aprender técnicas lo que hay que aprender técnicas técnicas de respiración técnicas de viaje astral técnicas que a todos nos encantan pero que no producen cambios mira tuve el honor de ser convocado el 22 de diciembre del 2012 cuando se inicia la nueva era a la pirámide de Mérida en México con 103 maestros de las culturas originarias que este la cultura maya me convocó me invitó a través de la venerable madre Naquín a generar la apertura que había que generar estuvimos trabajando toda la noche con más de 700 personas en el lugar y ahí al día siguiente cuando tuve la ocasión de darles una conferencia les pregunté qué entendieron que hicimos anoche era pasmoso era toda una cáscara un ritual nadie había entendido nada y nadie podía eso llevárselo a su vida eso es New Age ves les encantó cuando les pude mostrar cómo los once pasos de la magia es lo que se había desarrollado porque entonces eso es la misma enseñanza originaria aplicada a ese ritual quiero que se entienda la New Age es eso que te dice que todo lo que tienes que lograr es sin ir más allá del yo que tu yo aprende técnicas y que con eso vas a cambiar tu realidad se reabsorbe el yo la reabsorbe bueno lo que voy a decir ahora por eso hice la salvedad la New Age lo toma para una distracción asquerosa cuando digo la tercera escala dijimos una vida una cultura el intervidas me refiero concretamente a el viaje a una vida anterior lamentablemente la New Age ese especialista le encanta ay te voy a llevar a vidas anteriores entonces que ocurre lo primero que sucede es lo siguiente tu llevas a alguien una vida yo en mi escuela los primeros 10 años de vida durante 25 años atrás lo hacíamos y por eso aclaro no es esa la vía habíamos cometido el error de también ir por ahí porque no es esa la vía es una pérdida de tiempo si quieres hacerlo hazlo pero es lo mismo que cualquier otra cosa que puedas hacer sin viaje interior no te va a conducir a más que repetir lo mismo a ver si soy claro tú llevas a alguien una vida anterior entonces que descubre que todo lo que en esta vida tiene de padecimiento ya lo tenía en la vida anterior y está repitiendo lo curioso es que y ahí es donde se destapa mucho la cabeza un montón de cosas que en esta vida no tienes en la vida anterior las tenías y terminaste generando los mismos problemas que tienes en esta vida en forma inversa un montón de cosas que en la vida anterior no sabías por encarnarte en una época primaria hoy las sabes todas y sigues teniendo los mismos problemas que en la vida anterior cuidado todos creemos que los problemas que tenemos son por lo que no sabemos por lo que no tenemos por lo que no podemos porque no sabemos si debemos porque lo que debemos hacer no es lo que ok tú llevas a alguien una vida anterior y que va a ver va a ver que aunque lo que tenga es completamente distinto a lo que tiene en esta vida sus problemas son los mismos aunque lo que hoy se pase Pitágoras da una frase fundamental cuando él empezó a ver una diferencia él decía hay niños que ya saben más que yo decía él nosotros hoy podríamos parafrasear la frase cualquier nene de hoy de séptimo grado sabe más que lo que supo Pitágoras en toda su vida cuando yo vi esas culturas originarias veo algo fundamental todo lo que nosotros quisiéramos tener resuelto en una vida anterior ya lo tenemos resuelto hoy porque lo sabemos porque en esas culturas aún no lo tienen resuelto por ejemplo yo me levanto a la mañana en una de esas culturas hasta llegar a tomar el té de la mañana son dos horas y media tres horas cuatro horas en las que corriste riesgo tu vida veinte veces hay que ir y conseguir la leña hay que ir al río y conseguir el agua hay que conseguir las hojitas de los árboles con los que hacerte el tecito hay que sentarte hay que lograr prender el fuego hay que lograr que no te coma el puma en el medio de todo eso ok hay que lograr que ese día a la hora que tú quieres prender eso no llueva para lo cual te enseñan los ejercicios ok más o menos a las tres cuatro horas te tomas el primer tecito de la mañana acá te levantas y a los quince minutos ya estás tomando el café y que dices mientras tanto no tengo tiempo no tengo tiempo no tengo tiempo para lo que en una cultura originaria te llevaba cuatro horas acá te lleva quince minutos sin embargo tú tienes la situación de no tener tiempo en esas culturas originarias no que quiero que se entiendan lo mismo que vemos intervigas nunca la diferencia se hace por lo que tienes o no tienes porque aunque tengas un tiempo superlativamente mayor hay que en las culturas originarias igual sigues creyendo que no tienes tiempo esto la parafernalia tecnológica nos ahorra tiempo por todos lados sin embargo más que nunca en la historia de la humanidad tenemos la situación de que no tenemos tiempo ok lleva a alguien a una vida anterior y que va a haber algo tremendo todo lo que hoy cree que si lo tuviera le resolvería los problemas tal vez en la vida anterior lo tenía se encarnó en la vida anterior en una vida donde tenía todo eso sin embargo al final de la encarnación tiene el mismo estado que tiene ahora si ahora se siente solo al final de la encarnación anterior descubre que tampoco había resuelto su soledad si ahora siente que es víctima de injusticia en la encarnación anterior descubre que fue víctima de injusticia así con cualquier otra de los cuatro variables tener saber poder deber si yo supiera la solución hoy descubre que sabe cosas que en la encarnación anterior ni sospechaba que existían sigue diciendo si yo supiera ahora bien porque el año age de esto hace una pérdida de tiempo porque la conclusión inmediata es ya está ya entendí yo tengo este problema porque no se me ocasiona en esta encarnación se me ocasiona en la encarnación anterior porque en la encarnación anterior vi que tengo tales problemas que son los mismos que ahora encontré la causa de mis problemas ahí empieza el extravión y veis ¿cómo lo sabemos? llévalo a la anterior de la anterior lo hemos hecho lo hemos hecho si haces el viaje a la encarnación anterior de la anterior y a la anterior de la anterior de la anterior y a la anterior de la anterior de la anterior de la anterior vas a descubrir lo más escalofriante que un ser humano puede descubrir siempre tuvo el mismo problema ¿qué quiere decir? varía las condiciones que quieres variar afuera que tu encarnación no va a variar por eso ¿te das cuenta la mochila de piedras que nos sacamos con esto? porque todos creemos que por lo que pasa afuera yo no tengo, no puedo, no sé, no debo la mejor muestra está y llévalo a cualquier encarnación anterior y va a haber variado todo cambió el sexo, cambió la religión, cambió el tiempo cambió lo que ama, cambió lo que odia cambió lo que tiene, cambió lo que no tiene y lo que vas a descubrir es que hay un mismo problema encarnación tras encarnación ya tenemos los tres niveles de la escala dentro de una vida a lo largo de diferentes vidas en una cultura y intervidas la misma vida en diferentes encarnaciones y pasa siempre lo mismo ¿qué pasa? pasa que no reconoce volvemos a la séfira 11 séfira del conocimiento que se cura reconociendo no conociendo más aprendiendo a reconocer en una misma encarnación lo mismo que va a liberar a toda la humanidad si yo ayudo liberándome yo de lo que tengo que reconocer como este es el mismo problema el problema es que yo siempre me detengo ante lo que no tengo ante lo que no sé me quedo con lo que sé nada más ante lo que no puedo que yo me detengo con la idea de ¿debo o no debo? los cuatro paradigmas imperantes los voy a ver en mi vida a lo largo de una vida en la historia de la humanidad a lo largo de la historia de la humanidad o en la historia de mis encarnaciones si yo voy de vida en vida voy a ver que siempre me detuve ante lo mismo no sé no puedo no tengo no debo esto dice algo dice muchas cosas el gran paso once por eso tú lo has nombrado de un modo perfecto es el gran maestro de la humanidad porque lo mismo que yo tengo que aprender en mi vida es lo que tiene que aprender la humanidad y lo mismo que yo tengo que aprender y que la humanidad tiene que aprender es lo mismo que nunca aprendí ni yo ni la humanidad si no reconozco el paso once ahí tenemos todas las iniciaciones que nos advierten de eso tomo dos en este momento simplemente porque puedo nombrar estas dos ahora por tiempo pero si quieres lo vemos en bueno es lo que estudié toda mi vida las diferentes iniciaciones como enseñan las mismas enseñanzas no hay inconveniente hoy nombro dos porque entiendo que son las que más fácilmente nos pueden permitir en un en un medio así pero o sea con 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 las posibilidades de este medio y con los límites de este medio una posibilidad muy clara de esto es lo que se llama el bardo todol el bardo todol el bardo todol es el libro pésimamente traducido occidente como el libro tibetano de los muertos ni es tibetano ni de los muertos el bardo todol se tendría en la verdadera traducción en la traducción original si lo quieres traducir bien bardo todol significa el libro de la gran liberación por vía de la audición el imaginativo editor que a eso lo llamó el libro tibetano de los muertos que se haga cargo de lo que dijo el libro verdaderamente el bardo todol ok el bardo todol es una gran guía donde te enseña que escuchar la gárgola la audición es lo que te libera y que dice el bardo todol tiene su frase latiguillo su estribillo a lo largo de todo el bardo todol te encuentras esta frase de mil maneras aquí y allí o sea estés encarnado aquí o estés desencarnado la frase es la misma reconocimiento es liberación reconocimiento es liberación reconocimiento es liberación es liberación significa no es el conocimiento lo que te va a liberar es el reconocimiento ahí está lo oculto en la dat dat te lleva a que tengas que trascender el conocimiento y aprender a reconocer reconocer que reconocer lo que si no lo reconoces encarnado desencarnado es la experiencia más difícil más difícil es reconocerlo desencarnado dos puntos reconocer desde donde yo me genero ese problema contra el cual choco porque si yo choco contra un problema afuera un uno cerfira once estamos hablando un uno es porque adentro lo estoy generando y me cambie lo que me cambia afuera no me varía la cuestión si yo no reconozco desde donde lo genero los cuatro estándar de reconocimiento son reconocer que me freno ante el no tengo el no puedo el no debo el no sé la ciencia no sé la economía no tengo la política no puedo la religión no debo ahora vamos a otra mitología y concluyo ahí por lo menos todo lo que hace a desde tantos lugares distintos poder ver que todas nos enseñaron de esta misma séfira los sumerios con Gilgamesh el bardo todol los once pasos de la magia ahora vamos a la india en la india hay un nivel de enseñanza que es el más elevado de todos que se llama el nivel puruja puruja si tuviéramos que ser muy esquemáticos en la india lo esquemático no es buena idea pero para occidentales lo precisamos para la india serían puranas las puranas son los mitos los cuentitos que les cuentan a los nenes para ir metiéndolos en la concepción hinduista después de las puranas vienen las vedas los vedas son cuatro vedas repartidos en doce tomos que este riveda sama veda este bueno los cuatro vedas que le enseñan la doctrina teórica del hinduismo después viene el vedanta que se llama el fin de los vedas que son las concepciones de upanishads es solamente los iniciados los que pueden los que aplican los vedas acceden a los y después vienen las puruja que es de lo que quiero hablar lo más elevado de todo bueno puruja te enseña lo siguiente empecemos por una humanidad después en otro día si quieres hablamos y que pasa con otros planos de existencia inclusive con otros planetas con otros momentos con los sanunaki bastante tenemos con lo que nos ocurre a nivel humanos como para distraernos en cosas tan new age en este momento que nos dice puruja en la india la humanidad está estancada en un nivel de problema y ese nivel de problema está representado por los cuatro jinetes del apocalipsis los cuatro paradigmas los cuatro hombrecitos de la roca hopi los cuatro este casi las cuatro celdas toltecas mil maneras de representar siempre cuatro problemas y dice lo siguiente mira que hermosura mira que maravilla dice y lo que quieras entender por el nombre dios necesita que se resuelva este problema acá y como es tan difícil de resolverlo inventó un montón de modos para resolver esos mismos cuatro problemas esos modos se llaman tú yo él y toda la humanidad chocando contra el mismo problema el universo necesita resolver el problema en el que estamos estancados en cada plano frecuencial vibratorio puruja la más elevada concepción del hinduismo nos dice dios necesita que tú le enseñes a resolver el problema mira como nos da vuelta a la historia yo paso a tener una importancia fundamental en el universo ¿por qué? porque dios me hizo a mí para que yo lo ayude a él a no detenerme ante el no puedo ante el no sé en este nivel de humanidad en este nivel de frecuencia donde todos nos detenemos ante eso entonces deja de pedirle a dios que te lo ayude deja de pedirle a dios porque dios te hizo a ti como un brazo y a mí como un brazo y a cada uno de nosotros ¿para qué? para enseñarle a la humanidad a no detenerse ante él no puedo ante él no sé ante él no tengo y ante él no debo hace más de 30 años que yo conduzco actividades individuales grupales masivas como plenarios seminarios a través de internet cada 15 días doy reuniones de supervisión de aplicación del método de la magia ahora ya todas las semanas doy seminarios doy plenarios nunca encontré un problema que no fuera uno de esos cuatro en cada persona en cada paciente en cada seminario o en cada mito que he leído de la historia de la humanidad o en cada cultura que he ido a visitar esos cuatro problemas son los que se juegan en el paso 11 creo que he respondido me has pedido que hable de lo que nadie me pidió que hable nunca porque todo el mundo escapa del paso 11 porque es el paso oculto bien lo hemos encarado desde todos los lugares posibles y la conclusión es muy poderosa y es muy clara la nueva era es todo facilitado para que la humanidad ya no choque ante esos cuatro paradigmas pero si tú sigues pidiéndole permiso a la ciencia la economía la política y la religión acerca de que es realidad y que no que se puede y que no se puede que es lo que yo en mi vida tengo que dirigirme a lograr o no porque de acuerdo a lo que la ciencia me dice que eso no es yo sé que esto es imposible eso es un saber deteniéndote yo no tengo y por eso me detengo por los políticos de turno porque no hay trabajo cualquiera de esas cuatro trampas en la nueva era no tienen más pretextos porque lo que ocurre desde el 22 de diciembre del 2012 la invasión de plasma a nuestro planeta la manera moderna científica de hablar de lo que todas las profecías nos dicen que iba a ocurrir es la invasión de ese elemento cero de la naturaleza plasma y el plasma que es el elemento cero de la naturaleza y que significa el elemento cero de la naturaleza después del plasma el plasma se transforma en gaseoso después de gaseoso ese plasma que pasó a gaseoso se transforma en líquido después de gaseoso y de líquido se transforma en sólido o sea la mezcla de lo sólido más lo líquido más lo gaseoso o sea eso que llamamos realidad el plasma que es la invasión del elemento semilla de la realidad ahora nos invade ahora nos impregna la vida ahora nuestra aura nuestro poco nuestro campo energético está impregnado de plasma la planta que te comes está impregnada de plasma el animal que te comes que se comió la planta está impregnado de plasma todo tiene plasma y el plasma que es la sustancia base de la realidad ahora es el momento entonces en que aprendamos a generar realidad sin detenernos ante los cuatro jinetes del apocalipsis porque ahora no hay excusa ahora hay plasma en abundancia y si tú no generas realidad es porque entonces tú estás deshabitado del lugar al cual viniste a encarnarte que lugar el lugar de dios te has encarnado para recordar tu divinidad no para acomodarte a un lugar donde tú eres espectador de una realidad que está generada afuera sino para generar tu realidad esa es la función de dios en todas las biblias dios quien es el que genera realidad ok desde el 22 de diciembre del 2012 tenemos el elemento la masilla la masilla básica con la que genera realidad en abundancia como nos vamos a detener ante no tengo no puedo no sé no debo que necesitamos aprender los pasos con los que del plasma obtener resultado los pasos son 11 10 desde tu idea original hasta el resultado plasmado y el maravilloso paso 11 que en el medio te va a indicar que es lo que tienes que aprender porque no es lo que no tienes no sabes no puedes o no debes lo que te hace impedir llegar al resultado que quieras es que te detienes ante que no sabes no puedes no debes o no tienes creo que hemos dado la respuesta por todas las vías posibles adelante por favor así es en el seminario de españa donde tú hablabas de las dialécticas en el paso 11 por el hecho de ser especial también existen estas dialécticas claro claro sucede que este hoy yo trato de enseñar las todas las dialécticas lo más actualizadamente posible a cómo están funcionando no ya en cada uno de los 11 pasos porque por el elemento que recién dijimos el plasma tiene tres características el plasma es hiper acelerador súper integrativo y absolutamente unificante de cada uno podríamos dar un seminario pero a ver entendamos rápidamente pensemos el plasma como una lluvia que cae y hace que se acelere el crecimiento de todo todo lo que has plantado entonces todo empieza a integrarse porque porque las plantas crecen se integran entre sí y terminan unificándose en un concepto llamado bosque el ejemplo es básico pero pero bien bien ok como el plasma es dijimos acelerador integrador y unificador al ser acelerador yo tengo que tratar por todas las vías demostrar siempre el modo en que los 11 pasos funcionan porque porque a mí no me gusta dar una conferencia masiva a 5.000 personas y no aparecer más en un país yo empecé a enseñar en Europa hace ya casi 10 años en Argentina hace 30 años tengo el honor de ser recibido en Latinoamérica ya desde hace unos 5 años en distintos lugares de Centroamérica y yo doy un seminario al tiempo 6 meses, 4 meses, voy otra vez en el interino de estas acciones entonces si no funciona lo que te enseñé el primer perjudicado soy yo quiero que la que se aprenda de los 11 pasos de la magia siempre este hiper actualizado las dialécticas enseñadas paso por paso, pasito por pasito yo las podía enseñar así cuando había tiempo la vieja era, pero ahora que el plasma es tan acelerador y tu pones una palabra y la palabra se acelera y se concreta se plasma y tu idea se acelera y se concreta y tus sentimientos, estoy hablando de los 11 pasos idea, palabra, sentimiento, señales, evaluación, energía, casualidades con sueños casualidades de día y de noche, negociación, sexualidad y la creación de lo que quieres y en el medio el paso 11, en el medio de cada uno de estos pasos hoy no te puedes ya permitir ir desandando cada dialéctica en cada uno de los pasos porque mientras tu estas desandando la primer dialéctica en el paso 2 todo lo que has dicho, sentido, puesto en idea, energía, sexualidad todos los pasos que dije recién, ya generaron el resultado que no querías por eso es que los 11 pasos de la magia son siempre los mismos pero hay que actualizarlos a la era en la que lo estemos enseñando ok, ya cambiamos de era, por lo menos el nivel astrológico, el nivel astrofísico del plasma ya cambió de era eso no quiere decir que la humanidad haya cambiado de era entonces yo ahora las enseño las dialécticas condensadas de una manera muy directa para detectarlas y que son las dialécticas ubicadas en cada uno de los cuatro paradigmas las 11 dialécticas se repartieron entre los cuatro paradigmas y esto qué significa con qué dialéctica te quedas atrapado ante la ciencia con qué dialéctica te quedas atrapado ante la política ante la religión y ante la economía esto es fundamental, ¿por qué? porque nuestro yo, el yo, el ego, ¿qué es? el representante de la ciencia, la política, la economía y la religión adentro porque nos han educado bajo una política, una ciencia, una política, una economía y una religión que nos enseñan a desdoblarnos en dialécticas tengo o no tengo, puedo o no puedo, debo o no debo, sé o no sé y cada una de esas dialécticas dirige un área de nuestras vidas lo que hablé durante toda esta enorme oportunidad que me has dado es de las dialécticas solo que las concentro en los cuatro paradigmas porque los 11 pasos los vas a poder transitar si en los cuatro lugares donde los paradigmas tratan de detenerte no logran desdoblar las dialécticas esto lleva una explicación con develaciones profundísimas porque cada una de las dialécticas en cada uno de los cuatro paradigmas toca algunas dialécticas de algunos de los pasos pero como se complica mucho si lo explico así yo hoy trato de que la gente entienda las dialécticas que la ciencia te pone son detenerte en sé o no sé las dialécticas que la economía te pone son detenerte en tengo o no tengo las de la política es puedo o no puedo y las de la religión son debo o no debo y cada una de esas dialécticas una de ellas toca el paso 1 el 3 y el 5 de método otra toca así lo voy explicando bien y lo argumento y esto qué significa cuando tú no te detienes ante esta dialéctica tales pasos del método abrieron sus puertas para ti del método de la magia lo interesante lo realmente mucho más aleccionador profundo y enseñante de esto es que cada una de esas dialécticas en cada uno de los cuatro paradigmas que insisto una abarca tales pasos otros tales pasos y así esas están repartidas en nuestra vida en las preguntas fundamentales del ser humano la dialéctica de la religión por ejemplo nos mantiene dividiendo lo humano de lo divino ahí tenemos una dialéctica clara la religión en nosotros muestra el poder de dividir nuestras fuerzas pie de página con fuerzas divididas no se hace magia el mago unifica las fuerzas por eso logra lo que desde el yo no podría lograr jamás la religión que trata de hacer dividirnos la sola la sola mención de entrar a una religión ya nos hace caer en la trampa de la dialéctica porque si yo voy a religarme yo ya estoy aceptando estar dividido al yo decir entro en una religión lo que voy a hacer es religarme con Dios ya caí en la trampa porque entonces acepto que yo estoy separado de Dios ves caí en la dialéctica entre lo humano y lo divino las dialécticas así como puedo ubicarlo en la religión puedo ubicarlo en las otras tres dialécticas en las otras tres paradigmas se impregnan en nuestras vidas y nos mantienen separados conceptos que no están separados en el universo lo divino y lo humano los separó la religión como la economía separó el concepto de materia lo material lo que puedes alcanzar con la economía y el concepto de mente la mente y la materia los separó la economía uno dice no importa lo que yo tenga en mi mente lo importante es en la realidad cuánto puedo ganar si hay trabajo ves crees que tu mente va por un lado y la realidad material va por otro lado viene bien recordar que la etimología entre materia y mente se comparte que quiere decir cada uno de los cuatro paradigmas nos generó una dialéctica bien cuando yo en magia trabajo con los once pasos aprendo a no detenerme ante cada una de esas cuatro dialécticas que a cada una de ellas compendia alguno de los pasos para no tener que enseñarlo en once pasos divididos en una dialéctica cada uno lo que me da veintidós polos dialécticos en la vieja era se podía enseñar con todo ese tiempo hoy yo tengo que enseñarlo de una manera muy compendiada la manera más directa y simple es ese paso once del que me preguntas se manifiesta a través de uno y uno eso se llama dialéctica las dialécticas más fáciles para detectar las entradas son no te puedes permitir hacer algo porque sabes hacerlo y no hacerlo porque no lo sabes los griegos que son los que inventaron el saber lo que estoy diciendo es así los que inventaron el concepto del saber son los griegos lo inventaron por tres iniciados Sócrates, Platón y Aristóteles ok, los tres eran iniciados cuando Aristóteles compendia esto y inventa lo que llama la ciencia etimología de la palabra saber la inventa para generar el siguiente recorrido para saber hay que hablar a nosotros nos dieron vuelta a la historia si no sabes no hables ahí está, hablo de lo que sé si no sé no hablo ahí caíste en la trampa de la dialéctica del mismo modo la economía nos divide entre tener y no tener la política entre poder y no poder y la religión entre deber y no deber ahora, cada una de esas esconde una división interna del ser humano lo humano con lo divino, la mente con la materia, la vida con la muerte y ahí tenemos claramente lo que la política nos divide quienes deciden sobre nuestra vida o sobre nuestra muerte y entender entonces que la religión, la política, la ciencia y la economía jamás te podrán vencer si tú no te detienes ante sus dialécticas es la pregunta de ¿y entonces con qué armo mi realidad? con 11 pasos que no te van a jamás permitir detenerte ante esas cuestiones que si no dividen tus fuerzas cada una de esas cuestiones es una cara de ese maestro universal que nombraste de entrada el paso 11 y que no tenemos excusa desde que estamos invadidos de plasma la realidad cada uno de nosotros la tiene al alcance de la mano entre el plasma y el resultado 11 pasos pero interiores el protagonista de cada realidad es quien la genera quien la quiere vivir nos desalojamos y este es el mensaje final de cierre que viene muy bien de lo que estamos ubicando este mensaje la vieja era nos puso en un lugar espantoso protagonistas afuera eres espectador de la realidad te van a contar lo que es la realidad y quien te la va a contar la ciencia, la religión, la política y la economía la nueva era es tú protagonizando tú protagonizando tu realidad no eres el espectador de la realidad tienes que ser el que la genera pero el truco está en que hay que aprender a escuchar en el medio de la realidad o estás tú o eres el espectador de tu realidad y que hay en el medio de la realidad real, id, ad el id y que es el id el id en latín es el yo separado de mi eso que se llama el ego si en el medio de mi realidad está mi yo yo no puedo generar realidad y que es mi yo, el compendio de la ciencia, la política, la economía y la religión dentro mío desalojar al yo, vaciarse del yo me permite a mí ir al medio de mi realidad y entonces generar la realidad que quiero ese id que está en la mitad de realidad es la trampa es el mismo id que seguimos cuando seguimos ideas es el mismo id por el cual no logramos usar más que el 10% de nuestro potencial psíquico, energético y físico porque nos hace idiotas, estúpidos, todas las etimologías que tienen en el centro al yo y que nos hace tomar al yo como a un ídolo el mago aprende muy bien a que el yo lo tome de ídolo al mago entonces mi yo me sigue a mí y que es mi yo algo que aprendió todos los recursos de la vieja era pero ahora los va a usar para lo que yo le digo ahí empieza el juego ese juego en el que entonces desalojo de mi realidad al antro alrededor del cual gira el yo, el id para eso tengo que ir, ahí está la gran diferencia en occidente cuando queremos lograr algo nos preguntamos que nos falta en iniciación que nos sobra me sobra una concepción por la cual no logro la realidad esa concepción es la de mi yo la tengo que desalojar y que es mi yo el que me convence de no puedes, no tienes, no sabes, no debes como ves estamos manteniendo un planteo completamente circular porque no nos vamos del paso 11 en lo que estamos hablando pero es el que nos muestra que el paso 11 nos cierra o nos abre las puertas de la nueva era Bueno José Luis definitivamente estos temas son bastante extensos por supuesto que en los seminarios tu amplias a profundidad estos temas estos seminarios que se estarán dando en los próximos días y que bueno, definitivamente como ya has mostrado en otras oportunidades que profundizas a cabalidad en cada uno de ellos no resta más que agradecerte por esta oportunidad por este compartir de tus conocimientos para que cada persona pueda adentrarse en sí mismos poder reconocerse espero que las personas puedan participar en estos seminarios que realmente son maravillosos los enlaces a futuro, en futuros seminarios se irán actualizando para que las personas se vayan enterando de nuevos seminarios en cada uno de los países José Luis, muchísimas gracias seguiremos en contacto para seguir compartiendo ampliando uno que otro tema que nos vayamos planteando El agradecido soy yo nuevamente una vez más y cada vez la próxima vez te cuento lo que pasó en estos seminarios que vamos a dar ahora vengo de dar en Chile, en Córdoba bueno, estuve otra vez en Barcelona ahora voy a Medellín después voy a México después o nuevamente a Europa y en cada uno voy actualizando qué sucede actualmente con la humanidad y el cambio de era y cómo usar los once pasos de acuerdo al momento exacto en el que estamos además se están produciendo gracias a esto entramados sumamente mágicos de los que si quieres en otra entrevista te hablo me estoy por encontrar otra vez con los queros los últimos guardianes de la sabiduría originaria a través de la cultura Inca y en esa unión con los queros nuevamente que tuve el honor que me recibieran más de 10 años atrás en su lugar ahora vienen ellos y en esa unión estamos generando nuevas cosas de las que con mucho gusto la próxima vez también hablamos y de las que voy a hablar ahora en los seminarios próximamente ya gracias otra vez, gracias a ti y a través tuyo a quienes se dan la oportunidad de enterarse de para qué se han encarnado para cambiar de era gracias así es José Luis, así es bueno muchas gracias am 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 am